José Manuel Orozco llegó a 7 palos de vuelta entera en la presente campaña después de conectar un vuelo a cerca solitario para guiar a la victoria a los araperos de Saltillo sobre Sultana de Monterrey por marcador de 4 carreras por 2. Orozco disparó su séptimo bambidazo en la tercera entrada para poner en ese momento la pizarra 3x0 en favor de los araperos. Con esta carrera impulsada llegaría a 28 en el presente calendario de la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Gracias!